Hola chicas, bienvenidas a mi canal. En este video les traigo el tag de la limpieza que me nominó mi amiga Janet Vlogs. Aquí les voy a estar dejando su canal. Ella tiene un contenido muy bueno, muy variado. Me encanta cómo es y la verdad les recomiendo que vayan a seguirla si no la siguen y se suscriban a su canal. Bueno, este tag me tiene muy emocionada porque como saben tengo compañía de limpieza y pues no me gusta limpiar mi casa, ¿verdad? Pero me emocionan los productos de limpieza. Así que vamos a comenzar. Son 14 preguntas. La primera pregunta dice, ¿te gusta limpiar de día o de noche? La verdad es que yo no tengo una hora exacta para limpiar. Yo limpio cuando me dan ganas de limpiar, ya sea la hora que sea del día. La segunda pregunta dice, ¿haces limpieza profunda todos los días? La respuesta es no. Limpieza profunda sería solamente una vez por semana que sería el sábado. La tercera pregunta dice, ¿te gusta poner videos o música cuando limpias? La verdad es que no me gusta poner videos porque así no me concentro en lo que estoy haciendo, pero sí me gusta escuchar música cuando estoy limpiando. Pero a veces se me olvida poner, pero a veces sí pongo. La cuarta pregunta dice, ¿tienes algún orden para limpiar? La verdad es que sí, como les digo, tengo una compañía de limpieza y a nosotros nos enseñaron de una forma cómo limpiar las casas. Y la primera cosa que limpiamos son los baños. Ok, so este es el orden que nosotras seguimos. Lo primero que hacemos es directo el baño. Después de los baños, si siguen cuartos, los cuartos. Después de ahí, comenzamos a sacudir todo. Empezamos de arriba hacia abajo. Primero ventiladores, ductos de aire, muebles, todo lo que sea que tenga que ver con polvo, sacudimos de arriba para abajo. Y ya al final son los baseboards, los que están pegados a la pared, pero en la parte de abajo. Después de eso, nos vamos para la cocina. La cocina es el final. Después de la cocina, ahora sí sigue aspirar y trapear. Ese es nuestro orden de limpieza. La pregunta número 5 dice, ¿tienes patio y si sí, lo limpias a diario? Sí, tengo patio en la parte de enfrente y en la parte de atrás de la casa hay patio. Y hace poco mi esposo acaba de arreglar el patio de enfrente. Les voy a dejar una foto aquí. Y el patio de atrás, tal vez les ponga foto, tal vez no, depende cómo esté, pero ese mi esposo lo limpia cada semana. Para las que no saben, tenemos seis perros y pues mantener un patio limpio con seis perritos, pues es difícil. Pero sí, sí lo limpiamos. No limpiamos diario, pero sí lo limpie a mi esposo. El patio detrás lo limpia una vez a la semana o una vez cada dos semanas, dependiendo cómo esté. La pregunta número 6 dice, ¿cada cuándo compras tus productos de limpieza? Pues esta está difícil porque yo cada que voy a la tienda, si puedo, agarro cosas para limpiar. Ya sea si voy tres veces a la semana, dos veces a la semana o solamente una vez a la semana. Pero de que tengo que ir al menos una vez por semana a comprar productos para limpiar, sí voy. La pregunta número 7 dice, ¿tienes alguna marca preferida? Y la verdad es que no. Las personas que saben limpiar hasta con agua y jabón, que la limpia su casa. La pregunta número 8 dice, ¿qué es lo que más te gusta limpiar? Lo que más me gusta a mí limpiar... ¿Qué es? Lo que más me gusta a mí limpiar son las cocinas. Pero no me gusta limpiar mi cocina. Pero sí las cocinas de otras casas. Porque la verdad es que me gusta cómo queda el resultado final. Porque a veces está muy sucio y despejas toda el área y queda bien bonita. De mi casa lo que más me gusta limpiar es mi cuarto. Porque cuando termino de limpiarlo, me encanta cómo se ve. La pregunta número 9 dice, ¿qué es lo primero que limpias cuando te levantas? Yo pienso que es la sala porque es donde más asisto. La pregunta número 10 dice, ¿prefieres lavar el piso o fregar el piso? La verdad no sé a qué se refieran con esta pregunta. Pero yo prefiero trapearlo. La pregunta número 11 dice, ¿te gusta limpiar con trapos, esponja o cepillo? Y pues la verdad es que nosotras limpiamos con trapos, esponja y cepillo. Para todos se ocupa eso. Pero yo pienso que lo más esencial es una esponja. Yo pienso. La pregunta número 12 dice, ¿cuáles son las herramientas que no te pueden faltar para limpiar? Las que no pueden faltarte para limpiar es una esponja, jabón, trapos. Con eso puedes limpiar. Tienes que tener para barrer y trapear. Pero de ahí en más, lo demás lo puedes limpiar con esas primeras cosas que dije. La pregunta número 13 dice, ¿cuál es tu desinfectante favorito? La verdad es que me gusta mucho un desinfectante que compro en la compañía. Es color rojo o amarillo. Si puedo, les dejo una foto aquí. Y si no tengo ese producto, el desinfectante que me gusta a mí es el Lysol amarillo. Que también les voy a dejar una foto aquí. Y sí, esos son los desinfectantes que a mí me gustan. Y la última pregunta, que es la número 14, dice, ¿qué haces después de que terminas de limpiar tu casa? Pues lo que yo hago después de terminar de limpiar mi casa es sentarme a ver la tele. O sentarme a ver el teléfono. O sentarme a ver mi casa, cómo quedó. Pero sí, eso es lo que hago después de limpiar mi casa. Esto sería todo por el video de hoy. También quiero nominar a dos chicas para que se animen a hacer este tag. La primera chica es Judith Ordaz. Les voy a estar dejando su canal aquí. Ella también es mamá y tiene muy buen contenido. Y la segunda chica, la que nomino a que haga este tag, se llama Silvia. También se llama igual que yo. Y se tiene Silvia G en su canal. Aquí también se los voy a estar dejando de este lado de la pantalla para que vayan y la sigan. También es mamá como yo. Las dos chicas que nominé el día de hoy son mamás igual que yo. Y pues sí, chicas, vayan a seguirlas. Si no las siguen, suscríbanse a su canal y miren sus videos. Espero les haya gustado este video. Y les miro en un próximo video. Bye.